GUTIZA PRODUCCIONES PRESENTA LA CAJITA MUSICAL DE AIDER RAIMUNDO ¿Qué tal amigos? Llegó el momento de disfrutar nuestro programa en la cajita musical. Todos los sábados a las 10 de la mañana, el magazine. El magazine folclorista, el primer magazine folclorista de la televisión peruana por Panamericana, el canal de todas las ángeles. Bienvenidos a la cajita musical de AIDER RAIMUNDO. AIDER, ¿qué tal tonazo el domingo? Senta agradecida con Dios Padre Todopoderoso y a todos los que han estado acompañándome desde muy temprano. Todavía me quedan los rezados, ¿eh? Sí, 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 tranquila, tranquila. Sí, es que hemos bailado duro. Arto caldo de mote. Gracias a Diosito. Lo he celebrado por primera vez casi como fiesta patronal. Desde el día viernes, jueves estuvimos en Puno, Juliaca, nos fuimos hasta Bolivia. Gracias, papá lindo, precioso. Y luego retornamos, nos fuimos a Ollón. Gracias, Ollón, a todos los pueblitos lindos de ese sector. Maravilloso y luego la matamos aquí en la cajita musical. Oye, ¿qué es lo que hace de temprano? Como tú dijiste, a mi hijo que venga temprano. Ya estaba en la mesa con un bar. La primerísima. Oye, qué buena. Por primera vez me ha hecho bailar. Buenazo, qué buen grupo, ¿eh? Tiene que regresar, tiene que regresar. Tiene que regresar. No, ya está contratado, tiene cinco contratos extraños. Ya lo cerró la idea. Por supuesto. Antes de que se lo ganen. Antes de que me ganen, porque sí, está tocando lindo. Uy, Pamela, estamos viendo las imágenes de Pamela. Sí, me he reído, como no tienes idea. Uy, qué palta. Pobrecito, tus colegas, los periodistas, gracias mil. A todos hemos compartido sus vinitos, han tomado su chichita. Se han comido su pachamanca. Pero esperando a Pamela. Se ha hecho esperar como buena. Muy bien, sí. Como tiene que ser las mujeres. Como tiene que ser, porque tú también no te hagas esperar. Claro, pues, así tenía que ser. Gracias a mis colegas artistas. Qué bonito, hemos bailado el tipaki, tipaki con Aire Pizarro, con todos los artistas. Mejor antes, vamos a agradecer también a todos los amigos, colegas, que se están plegando más a la cajita musical con mucho amor y cariño. Sí, sí, está escribiendo, está escribiendo. Gracias. Ingresa ya nuestro primer, primer patrocinador. No. Isa Motor. Isa Motor. Bienvenidos a la cajita musical. Nosotros contentos y felices, porque de la movilidad ya se encarga Isa Motor. Gracias. Un abrazo grande para toda la colonia tarmeña. Y ahora sí, empezamos la parte musical, porque se viene Proyecto Catari. De Huancayo, ¿no? Por supuesto. De Huancayo. Intento. Proyecto Catari. 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 Pensabas verme derrotado cuando tú me abandonaste. El día que tú te marchaste dejándome triste y solo. Dios tarda, pero con mi vida. Tal día temprano todo se paga, tu engaño y tus mentiras, como la misma moneda se paga. Por tus engaños y mentiras pagarás caro cada una de mis lágrimas, mujer y fiel. Proyecto Catari. Pensabas comer derrotado cuando tú me abandonaste. El día en que tú te marchaste dejándome triste y solo. Dios tarda, pero con mi vida. Danía de un temprano todo se paga. Tu engaño y tus mentiras, con la misma moneda se pagan Dios tarda pero no olvida, tarde o temprano todo se paga Tu engaño y tus mentiras, con la misma moneda se pagan Con falsa y mentiras, sola, sola te vas a quedar Y recuerda que todo lo que se hace, en esta vida se paga Volveré contigo, ya no, ya no, tú eriste mi pobre alma Y así acabó, se terminó, nuestro amor se ha terminado Por ser contigo, ya no, ya no, tú eriste mi pobre alma Y así acabó, se terminó, nuestro amor se ha terminado Bueno, el Chiri va a traer muchas novedades Se ha ido de viaje, incluso lo he visto en Goyón, tomando su chelita Lo he visto en diferentes... Está de gira Está de gira, él va a venir con unas bombas que no te imaginas Y con lo verero... Las pepas Lo verero chimes de tu aniversario, tú me dices Ah, también, también Te comento, gracias mil, fuera de todas las bromas Pues cada año nos visitan los periodistas Pero esta vez ha habido mucho más periodistas Desde las ocho de la mañana ya estaban ya Con uniforme, sin uniforme Pero lo importante es, bueno, pues se ha hecho en este momento muy mediático Y que le saqué provecho, ¿qué más queda? Está bien, pues tú eres zapa El amor, qué sé yo, el otro que no la presenta, que no la oficializa La otra que no acepta, que ya pues se fue abajo Con esta gente Lo peor de todo, a mí me parece como una telenovela Pero a mí me lastima como ser humano, ¿sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Yo conocí recién a Pamela, la he tratado Una chica muy sencilla, muy trabajadora, sí, muy humilde ¿La conozco? Conocí y conozco a Cristian Domínguez Lindo como ser humano Y yo me imagino, no lo he tratado de repente el 28 de julio Va a haber sorpresas Oye, ya están anunciando Amigo, Cristian, quien no sea, tiene que llamar Bueno, pues vamos a conocer a la gente linda de Trujillo Pero de verdad, tiene que ser así de rápido las cosas Entonces va a haber fútbol y bueno, pues A lo que llegaba era que son padres de familia Aquí los únicos que salen perdiendo son los niños Eso es lo que me lastima Y después maduramente conversar si no funcionó ¿A quién no nos pasa? Pues dicen que si no hubiera problemas no sería vida Y que no importa nuestro pasado Por eso, ¿tú sabes qué significa? ¿No has escuchado de los padres abnegados? ¿Qué significa abnegar? Es una palabra latina que se dice abnegare Negarse a sí mismo Uno cuando dice papá, la hijita tiene que privarse de una cosa que no la puede hacer Primero hay que ser padres Por eso ha tenido tu época ya de enamorado De pipiolo Y tú tienes su periodo, ¿no es cierto? Porque después cuando los hijos ya están grandes Ya podemos hacer travesuras Sí, ¿a cuando están grandes? Los chiquitos sufren ¿Cómo lo ven? Pueden crecer sin papá, sin imagen paterna El tío, el abuelo, el vecino Nadie suple Nadie va a ser igual Nadie suple la presencia paterna Hablando de todos ellos, nuestro agradecimiento Y veamos pues cómo ingresaron los artistas Solamente un pedacito Y luego vamos a seguir disfrutando Aquí en la casita musical Todos los sábados y domingos Ya ustedes han visto que yo he estado muy, muy mal de salud Ya vengo mejorando Sobre todo con el aplauso, con el apoyo de ustedes Y mis plantas que no dejo de lado Pues mi matico, mi llantén El dipero También que es muy bueno para nivelar el azúcar Hay cuantas, las plantas que son medicinales Hay que tomarlas, hay que consumirlas Hermanos, las tenemos, los tenemos en las manos Y aquí en la casita musical se come todo natural Así que hoy vente para comer rico Hoy han matado cuatro correros de la granja Para que vamos a preparar los costillares Los cuicitos, chactados La pachamanca y grandes novedades Mañana con orquesta, con los artistas Con toda la familia vamos a celebrar en la casita musical Mientras tanto vamos a ver quién es y cómo la pasamos Oye, ¿hay video de eso? Claro, claro ¡Vamos! 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 Sufrir, llorar, por amor. Tienes que bailarás, solo pegas, y en el mundo me juzgué. ¡Baila! ¡Baila! ¡ LED! ¡ MAR très reflexion dogones! Tードulement Dominicato en Isabel's Z irgend 23 Hay choraleurs œc'hue kids 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 I goеть C'est la Chuba y I'll carry آپ I love you for you For I love you I love you I love you yes, yes c'mon I love you 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 Esta la voz no te voy a cazar Salud, 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 salud Seguimos comentando la pérdida de nuestra Yola Polastri que se fue también Un ícono de lo que es la educación y sobre todo el amor a los niños, los valores Hay algo que yo nunca dejaré de admirar de Yola Polastri, de verdad A veces ustedes, los camarógrafos dicen, no, que sí, que mira, que hasta grosera es Una gran productora, muy exigente, el horario, su responsabilidad Cada uno de sus integrantes, eso no me dejan mentir Muy, muy exigente, muy disciplinada Y es por eso que ha tenido éxito, es por eso que va a perdurar Porque cuando ponemos así las cosas, ponemos nuestra cara de cachaco, como nos dicen Pues recién entienden, hasta los maridos Porque si uno les trata papito esto y el otro, peor son las basuras A mí cuando me engrille soy peor Hablando de eso, pues vamos a formar, siempre he dicho En el White House School están formándose niñas y niños con valores Y de todos los colegios, de todos los barrios, inscríbanse porque empezó el fútbol En la casita musical en Carapongo Y este sábado, el 28, va a haber el primer campeonato relámpago de equipos de fútbol Las inscripciones, aquí están en este número telefónico Y para que puedan participar ¿Hay premios? ¿Ya se conoce el premio? Claro que sí, es económico y muy fuerte Así que inscríbete, participa, hagamos deporte, es salud Y con el clima que está feo, así que hay que nosotros doblegar Haciendo ejercicio Y los grandes pueblos que deben ser ejemplos para nuestros hijos Van a participar, por ejemplo, de San Jerónimo de Tunán Se viene desde allá ¿Ya están inscritos? De Michalay, sí Y se viene el 18 de octubre de Quichuay Se viene el San Isidro también ¿Tu gente? Sí, la nueva esperanza con varios equipos Una mini Copa Perú Inscríbete nada más Claro que sí Una mini Copa Perú Y con el play de honor de alguien que está de... Uy, hasta ahorita De moda Así que prepárense Aquí vamos a ver un poquito del fútbol y el impulso a ellos Un tramposo, según los que te gustan No, ¿qué me va a gustar a mí, Basú? Va ahí, Rondán Mete el pase dentro del área Balonazo, espera por allí, Bernal Cuidado Puños de parte del arquero Atención al remate Insiste, esportivo huracán Y otra vez aparecía Oliver Vargas para quedarse con el balón Ha salido con todo huracán Le va a dar al balón Está esperando la orden del juez del partido Viene el servicio de Herzaico Al interior del área Saltaba Rodrigo Flores Cuidado el cabezazo defensivo Por parte del jugador Javier Condori Insiste, cuidado, remate Gol Valdés Gol Verdolaga El remate desde el borde del área El travesaño que devolvió el envío Y apareció Valdés Para añadir cual cazador Con el olfato del goleador Y abrir la cuenta aquí Van a hacer la ronda La arenga típica Que seguramente miran cuando ven los partidos de televisión De los equipos de primera Hacerla ellos, darse ánimos Desde esa edad Yo creo que es fundamental Ya responde el capitán Paukar Se llama Anelka Sí, sí No, sino que como los chicos le llaman Anelka Anelka Dije, voy a decirle igual, ¿no? A los compañeritos le dicen Anelka A ver, vamos Anelka Ahí sí está claro, ¿no? Claro, no hay dudas Del 10 que justamente viene en camino Y ahora te cuento Se viene Jender Va Lukumiko en el centro Y está el remate ¡Está! ¡El rebote queda! ¡Qué bien salvó Vargas! En segunda instancia El disparo Anelka ¡Gol! Felices fiestas patrias 28 Y 29 de julio Gran reencuentro de Aider Raimundo con su pueblo y su gente ¡Eres a la hinchada de Aider Raimundo! Acompañada de las voces y estampas étnicas Donde podrás bailar y disfrutar de los mejores platos típicos del Valle del Mantaro 28 Y 29 de julio Felices fiestas patrias con Aider Raimundo En la casita musical de Carapongo ¡Te esperamos! En los mejores acontecimientos En una buena cena En un almuerzo exquisito Prueba pinos Aider Raimundo Con las uvas selectas Como Dios trajo al mundo Tienes que probar este vino Producto peruano Te lo dice Aider Raimundo Con cariño para ti La casita musical En sábados Domundos y variados Ven a disfrutar en familia Los más ricos platos típicos Con los mejores artistas Bambas Orquestas variadas Danzas Juegos infantiles En la casita musical Crucen el puente Huachipa Hacia las terrazas de Carapongo La casita musical de Aider Raimundo Institución educativa Wise House School Casa de Sabios Inicial, primaria y secundaria Ubicado en la manzana H Lote 1 De la asociación Nuevo Horizonte En Carapongo, Chosica Institución educativa Wise House School Casa de Sabios La casita musical de Carapongo Invita a todas las empresas Asociaciones y aficionados del fútbol Pulpito y Vole A participar del gran campeonato deportivo Ven y participa con tu equipo Inscripciones al 990-6464-6262 Prepárate Gran campeonato deportivo en la casita musical Frente a las terrazas de Carapongo Haciendo deporte nos mantenemos sanos y fuertes Haciendo deporte nos mantenemos sanos y fuertes